Música Mira que es esto aquí afuera Ah, es que me olvidé las llaves otra vez Mira lo que compré ahí Vale, vente, vamos a jugar Apúrate No, pero suelta la pelota Te puedes saltando ahorita que agarre el barril Ajá, ahí está, ya, avíndate Ahí voy, ahí está Claro que sí Mira, aprieta rápido No, ahí está ¿Qué pasa hermano a usted? Vamos a jugar basquetbol ¿Quién juega basquetbol? Nadie juega basquetbol ¿Por qué? Vamos a jugar fútbol Peor, no No, nadie juega fútbol Ustedes nada, se la pasan jugando Pongan a hacer ejercicio Siempre lo mismo con ustedes Oye, oye, oye ¿Vamos a jugar eso al rato? Vale, nos vemos al rato Dale, con cuidado Oye Mira, ahí está, te dije No, 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 no Es que se van a interrumpir Chicos, esto es lo que encontré en casa del abuelo ¿Qué es eso? Es una ouija, yo ya le he jugado Vamos a tratar de comunicarnos con el abuelo ¿Vamos a poder hablar con el abuelo? Claro que sí, vamos a intentarlo Vamos a jugar Pues oye Apoca la luz Tengo un poco de miedo Vamos a jugar Pregúntenme si está aquí el abuelo Abuelo ¿Estás aquí? ¿Tú lo moviste? No, yo no me moví nada Entonces, ¿qué está pasando? Si está moviendo esto Es que sí hay alguien aquí ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Enrico Rastelli? ¿Quién sería ese tipo? Tranquilos Seguramente es alguien que murió por aquí ¿Me quieres a mí? ¿Lo quieres a él? Pregúntale qué quiere decir ¿Qué es lo que quieres de él? ¿La casona? ¿Quiere que vayas a la casa embrujada? ¿Sabes? Creo que lo que quiere de ti ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se espantaron! Yo de por sí no quería jugar nada de estas tonterías Todo esto es una payasada Ya no vas a dormir Si me cuentan nada ¿Quién será Enrico Rastelli? Me duerme Soña el papo lontano No, no No, no No, no No, no No, no Si no lo que está Lo chercherá No, no ¿Ya viste? Es la casona, donde el tal Enrico te dijo que vinieras anoche. Hay que entrar a ver qué hay, ¿va? Va, va. Mira. Wow. Muy increíble. Muy increíble. ¿Ya vámonos? ¿Ya vámonos? ¿Ya viste?